Durante la vigésima sexta edición del ciclo de conferencias médicas y com, el Secretario del Consejo de Salubridad General del Gobierno de la República, Jesús Ancer Rodríguez, mencionó algunos de los retos en el Sistema Nacional de Salud, como disminuir los indicadores de enfermedades no transmisibles a través de promoción de la salud, prevención y educación, así como tener un régimen público integral. Durante su ponencia ante estudiantes de ciencias de la salud en el Hospital Civil de Guadalajara, reconoció a unas semanas de concluir la Administración Federal que hizo falta disminuir algunos indicadores, así como el brindar a través de gastos catastróficos la atención a pacientes con insuficiencia renal. Y ahorita en gastos catastróficos tenemos, por ejemplo, la insuficiencia renal. No la estamos atendiendo, ustedes la ven, cada ratito. Y ese es un problema muy serio que tenemos que atender. Ancer Rodríguez se pronunció porque el programa de seguro médico siglo XXI del Seguro Popular continúe para seguir dando una atención integral a los recién nacidos. Este es un tema que tendrá que permanecer para poder dar atención a los niños. Hemos creado, se han creado centros regionales, se han creado las salas de lactancia, los bancos de leche humana, porque ahora es obligatorio que los hospitales lo tengan. Y eso nos da otro paso importante, la lactancia, que ustedes tienen que promover. Entre las preocupaciones en materia de salud refirió el embarazo en adolescentes. En el 2017 se registraron 390 mil nacimientos entre 10 y 19 años en el país. El funcionario federal aceptó que a pesar de las políticas públicas al respecto, el problema sigue a la alza. Ya hemos logrado bajar la cifra, pero todavía andamos muy altos. Tenemos que atenderlo. Estamos creando los centros de atención en los adolescentes para que podamos dar esa capacitación y esa prevención en una forma muy, muy importante. También el uso de anticonceptivos y la parte de educación sexual. Otro de los retos en salud enumeró el cáncer de mama. Las enfermedades no transmisibles como son diabetes, hipertensión y dislipidemias, sobrepeso y obesidad. En cuanto a las enfermedades de tipo salud social, expuso las adicciones, salud mental y la atención a las personas de la tercera edad. Al ciclo de conferencias ICOM acuden cerca de 3.200 estudiantes nacionales y del estado, quienes este jueves escucharán la conferencia del doctor activista y promotor de la risoterapia, Patch Adams. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.